Estamos aquí en la gran apertura de Senia New York, finalmente. ¿Cómo se siente estar aquí hoy en este día, Senia? Muchas emociones mixtas. Es un sueño hecho realidad. Es una prueba de que los sueños sí se pueden cumplir. Entonces, estoy tratando de aguantar las lágrimas desde que me levanté hoy, pero muy feliz. Me imagino porque tienes ya muchos años estableciéndote ya como una marca reconocida, sobre todo en el mundo, en especial en el mundo latino, las mujeres latinas, las dominicanas. Te seguimos y sabemos lo duro que has trabajado para llegar a este momento. O sea, que número uno, te felicito. Y puedo decirte que sirves de inspiración para otras mujeres que quieren lograr un sueño como este. Pero qué hermoso ver que te sientes orgullosa de ti misma de estar aquí. ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué quieres que la gente se lleve, en especial en el día de hoy de aquí? Bueno, que mi testimonio sirva de inspiración es un sentimiento muy lindo en mi corazón. Y que los sueños sí se pueden cumplir con trabajo, con dedicación, con mucho esfuerzo, pero que sí se cumplen. Y pues yo quiero estar aquí para servir a mi comunidad, para poder llenar las expectativas de las personas. Y todo está en manos de Dios y muy feliz y muy positiva. Qué bueno. ¿Y qué podemos encontrar aquí? Porque aparte de tus famosos vestidos, que ya conocemos la silueta, que te ha marcado tu visión de moda por muchos años. ¿Qué podemos encontrar aquí en la tienda? Bueno, aquí van a tener todas las líneas que Zenia New York produce, que son, como mencionaste, mis vestidos, desde vestidos de día hasta vestidos de noche. Tengo la línea de mi Zenia con V-Jean, que todo el mundo sabe que fue inventado por mí, patentizado, con su cintura ajustable. Vamos a tener de todos los colores y sabores de los Zenia con V-Jeans. Y mi línea de trajes de baño, Zenia Swim, que lancé el año pasado, a la cual ha sido un éxito rotundo en las tiendas y estoy sumamente feliz y creciendo con esa línea. También voy a tener accesorios, aretes, carteras, todo lo que necesites para salir de aquí vestida lista para enfrentar tu día a día, cualquier evento que tengas que ir. Excelente. Qué bueno, qué hermoso, qué feliz estoy también de poder decir que puedo venir aquí y adquirir tus piezas ya finalmente en una tienda como la tuya y esperamos muchísimos éxitos más y te felicitamos. Muchísimas gracias, gracias por acompañarme en este momento tan importante en mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!